Venimos a abrir nuestro sol en esta mañana porque Dios nos ama, aleluya, porque Dios es bueno, aleluya, y para siempre es tu misericordia, así orar. Amado Padre bueno, te damos gracias en esta gloriosa noche. Te damos gracias a mi Jesús de Nazaret por permitirnos llegar hasta tu casa, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque pudimos vencer en esta noche, aleluya, todo aquello que pedía que llegáramos a tu casa. Vencimos, Padre eterno, aquí está tu amada iglesia, Señor, aleluya. Esperamos, Señor, recibiendo la fuerza, aleluya. Esperamos recibir tu bendición que ya tuvieras preparado de antemano para cada uno de nosotros. Mira a los hermanos que vienen de camino, que puedan llegar también hasta este lugar para gozarte junto con nosotros de purita bendición, aleluya. Mira este culto, devocionando desde el comienzo hasta el final, que tu nombre se exaltará detrás de la neta. Y que intentamos que aquí la gloria solamente es tuya, Jesús de Nazaret, porque tú te la mereces. A final, los prodigios para mí, las señales, Señor, de tus poderes esta noche. Y siempre nos encargaremos delante de la gloria y la obra que solamente te pertenece en el nombre poderoso de Jesús. Adore al Señor, aleluya. Adore a Dios porque le puede para siempre ser misericordia, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. De los sentidos conmigados en el medio de esta pata, hay alguien que manda en el culto, ¿verdad que sí? Aleluya. Hay mucha gente que extrañamos en esta noche y en estos días pasados que no nos compito llegar a la casa del Señor, aleluya. La gente con diferentes situaciones, aleluya. Juntos y yo estamos aquí guerreando por cada uno de ellos. Juntos y yo estamos aquí, aleluya, adorando por ellos, aleluya. Que allá a la distancia ellos puedan recibir este bálsamo que necesitan poderoso Dios. Oh, y yo contarece que todo Dios pueda dar a uno a la distancia, aleluya. Aquellos que están enfermos a una distancia puedan recibir el milagro, aleluya. Que la salva de su cuerpo, oh, porque Dios no ha terminado, Él sigue siendo el milagro y ciencias, aleluya. Oh, qué bueno, qué bueno Dios. Oh, qué bueno, qué bueno Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y a su nombre, gloria, quien vive, y la iglesia del Señor, en victoria con quién, con el Cristo de la gloria. Por aquí viene María 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 y María y con el culto de emocional. Y si la da la iglesia, te goza, te goza. Y si la da la iglesia, te goza, te goza, te goza. Mi vientre nada puede producir, mi herida, te la voy a entregar, en el altar, en el altar. Mi vientre nada puede producir, mi herida, te la voy a entregar, en el altar. Mi vientre nada puede producir, mi herida, te goza, te goza, te goza. llorar y que entre nada puede producir y en herida te la voy a entregar en el altar en el altar en el altar en el altar y que entre nada y que entre nada producir y en el altar 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 ¡Gracias! 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 Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Vamos, ¿cuántos se pueden poner sobre el buque y la violada? Vance a rey de reyes y señor de señores. Vamos, porque si ustedes ahora se van a manifestar. Si tú y ahora se van a manifestar. Aleluya. Yo no sé lo que usted ha venido. Yo no sé, yo no sé. Gloria a Dios y a su nombre del Señor. Porque yo le dije a Dios, sorpréndeme. En esta mañana yo le dije al Señor, sorpréndeme. A pesar del panorama que estaba oyendo, yo le dije, sorpréndeme. Estamos en una nueva experiencia. Que yo no salgo de este lugar. Gloria a Dios y a su nombre del Señor. Y a su nombre del Señor. Y a su nombre del Señor. Porque queremos ver que Dios se lo haga. Pero ¿qué estamos haciendo? Queremos ver que Dios se lo haga. Pero ¿qué estamos haciendo? Queremos a su lado. Vamos. Queremos a su lado. Queremos a su lado. para que no pongas a alguien para que no pongas a alguien si no hay que ver no ha pasado lo que había pasado es que tú no divino lo que yo divino no ha pasado lo que había pasado tú no sabes las pruebas que yo pasé para llegar a este lugar pero que tú no tienes Dios que culpa tiene Dios usted vino al culto aquí usted vino al culto aquí amado vamos vamos abra su boca abra su boca y la voy a mi ojo abra su boca abra su boca vamos 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 ¡Vamos! 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 del versículo 7 en adelante, aleluya poderoso Jesús, aleluya vamos, con una manito lo adora y con lo busca, aleluya y con la otra, adora gloria hacia el nombre del Señor que no se cesaba, avanza aleluya, gloria hacia el nombre del Señor segunda de Corintios 4 del 7 en adelante mientras lo cultivó buscando, vamos a estar haciendo una oración al cielo, aleluya amante Dios y Padre que se despide venimos una vez más delante de tu divina presencia Dios mío Señor en esta ocasión Dios mío pidiéndote Padre por esta palabra que ha de ser leída Dios mío Señor yo te pido Señor que seas tú hablando por medio de ella que seas tú taladrando Padre los corazones por medio de ella Señor que de una vez por todas entendamos Señor que sin esta palabra nada somos aquí están nuestras instrucciones Señor para cada día agradarte para cada día gloríficarte Señor yo te pido Señor que tú hagas el trabajo por medio de esta palabra en esta palabra Dios mío en el nombre poderoso de Jesús amén lo tenemos iglesia amén segundo de Corintios capítulo 4 versículo 7 ven en el nombre del Padre y Espíritu Santo amén pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribuados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desampagados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará justamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta de retribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales más las que no se ven son eternas que lindo hasta aquí mi parte y que se sigan gozando aleluya mi juventud está en las manos del Señor no podrá más sentir el poder de esta casa porque sabe que yo fui a la muerte de la gente a la muerte de la gente y el sabe que yo fui si tú en tu vida está en las manos del Señor no podrá más sentir el poder de esta casa porque sabe que yo fui de la muerte de la gente y algún día no podrá más sentir el poder de esta casa pero Tompa no podrá más sentir el poder de esta casa el poder de esta casa y el poder de este en las manos del Señor por favor la muerte de la gente y suministrativa para más sentir el poder de esta casa y algunas veces y medio de esta casa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saluda el joven que invité, aleluya, y está aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que no se se la van a avisar! ¡Aleluya, aleluya! ¡Vamos a seguir presentando las visitas, aleluya, de este culto especial de jóvenes! ¡Gloria al Señor! En esta noche, gloria al Señor, nos acompaña a Steven Muriel. ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenido a la casa del Señor! ¡Aleluya! ¡Adriana Fernández! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Jaxel Fernández! ¡Amén! ¡Dios le bendiga mucho! ¡Damián Cerrado! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Yanégris Jaime Camacho! ¡Dios te bendiga mucho! ¡Gloria al Señor! ¡Y Brian Primera! ¡Gloria al Señor! ¡Bienvenidos a la casa del Señor! ¡El Señor, verdad, le ha preparado, aleluya, un buen manjar! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Por alguna casualidad! ¡Y que ustedes están aquí en esta noche! ¡Dios les bendiga! ¡Y un me guardia y que se goce! ¡Aleluya! 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 ¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Ese aplauso! ¡A él toda la gloria! ¡Y toda la honra! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Amén! Dios bendiga a la iglesia en esta Cosa noche, orilla del Señor Bendiga a todos y a los jóvenes Bendiga a la visita Bendiga a la dama, a los caballeros Los jóvenes Los jóvenes Seguidando, seguidando Los jóvenes Los niños gracias que bueno a su nombre sea toda la gloria amén, aleluya, estamos contentos porque la iglesia en este hermoso anuncio se viste de marca visita el grupo hermoso oye al señor donde sabemos que Dios administrará de una manera muy linda y especial oye al señor, yo quisiera estar rapidito hermano, rapidito oye al señor pasar esta parte el pastor, amén y ocho adorales, doy al señor que va a estar adorando al señor los cánticos y también el poderoso mensaje de la palabra amén, doy al señor boca se despide en esta hermosa boca se despide aleluya, vamos a recibir el pastor en esta hermosa cosa noche y ocho adorales al señor con el poderoso mensaje y los especiales en esta hermosa noche de donde estén los tíos amén y les preguntan su nombre a su nombre a su nombre a este pueblo en el Cristo de la gloria me gusta decir que se le quede en la gloria y si usted está en la gloria que se le note a su nombre si no se fue está adorando al señor le ponemos el nombre como bien decía el siervo del señor de Giorgio Morales amén por la gracia de Dios otra médica mi mamá de esposa mi mamá roja pastoreamos la iglesia Santoran Altísimo allá en el barrio Santa Cruz de Carolina ve allá hay un grupo de hermanos que se está congregando a esta misma hora gloria al nombre de Jesús me acompaña un joven de la iglesia mi hermano Brian como bien lo mencionaron amén yo quiero que él pase y salude al pueblo al santo aleluya muy bueno está esto aleluya cuánto se está gozando muy bueno porque esto está empezando hermanos mi señor les bendiga respondemos al nombre de Brian I como ya nos presentaron es un honor estar aquí rodeado de tantos jóvenes adorando el nombre del señor esto me lleva a la palabra en Daniel 3 23 que dice y estos tres varones sabrán que abermejo cayeron atados dentro de uno de fuego al viento entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo me echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad o rey y él dijo aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante abrigo de los dioses yo suelto a cada joven que está aquí que siga hacia adelante y que nos mantengamos fiel en el señor porque la palabra del señor dice que yo voy a pelear a por vosotros y vosotros no estaréis tranquilos mientras seamos fiel al señor que se van a pelear se van a pelear vamos con Dios y ganar mi parte y hacerle la partida amén su nombre gloria Dios bendiga a Brian amén Dios es bueno cuando estamos victoria amén agradecidos estamos de Dios de verdad que Dios es bueno es un privilegio estar aquí por primera vez amén compartiendo con nuevos hermanos al Cristo así que recibo un saludo a los pastores a los líderes a cada uno de los hermanos de la congregación aleluya y gracias por recibirme así que hermanos vamos a cantarle a Dios amén la única cosa que significa mucho para mí porque Dios nos la dio en un momento bien difícil mi mamá era mi pastora por muchos años en el 2018 le diagnosticaron cáncer en la sangre y en medio de ese proceso visitamos muchos hospitales vivíamos hospital en hospital todos esos hospitales de Carolina de San Juan lo recorrimos y era terrible pero en ese proceso Dios nos entrega esta alabanza yo recuerdo un día que nos marcó porque el doctor dijo que mi mamá no llegaba al 2019 esas fueron sus palabras y llegó ese día el 31 de diciembre del 2018 en aquel hospital pasaban las horas y los doctores decían no hay nada que hacer pero que bueno cuando usted y yo entendemos el silencio que hay en la tierra Dios puede hacer algo y una especie de adentro luego de haber escuchado esta alabanza de cantarse a mi mamá gloria a Dios y ella empezó a cantarle en medio de su proceso y un día mi mamá estaba bien enferma no había medicina que darle no había ministerios para llorar por ella hay momentos de soledad hay momentos que no importa el servicio que no tenga en la iglesia Dios permite que suelte y Dios permite que estemos solos pero Dios siempre va a estar yo te pido que él está con nosotros hoy mañana y siempre yo me fui a la iglesia y yo no hay que hacer aquí abajo no hay medicina yo le pido que tú hagas algo yo le pido que tú te acuerdes del servicio de tu sierva haz algo Dios a mí me quedo dormido me despierto y cuando voy al cuarto de mi mamá una mujer que tenía la cadera deslocada estaba encamada tenía una masa en el cerebro tenía unos quince tenía el tris en la columna vertebral el cáncer le había deteriorado el cuerpo pero cuando yo fui a mí ya no estaba llorando ahora estaba sentada ahora tenía una sonrisa casi el tiempo que la volvía que la volvía y me dijo hijo a él alguien que suena cuando el cuerpo se llenó de jugo y se olía ese olor la diva fresca y me sentió la noche que la princesa no te va porque yo estoy aquí pero quiero decir que si yo oramos hoy me gusta decir que si ahora oramos aquí ando más allá ando más allá ando más allá ando más allá y tu amor aquí hoy ando más allá y todo ser lo que Dios hará y todo ser lo que Dios hará y todo ser lo que Dios hará y el amor me superará me superará lo que Dios hará en ese silencio te sorprenderá porque es allí que tú verás lo que Dios hará y en ese silencio y el medio del silencio escucharás su voz y el medio del silencio y el medio del silencio pobre y feliz y el medio del silencio con él y el medio del silencio ¡Suscríbete al canal! 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 la diferencia de estos presos, es que estos presos adoraban y cantaban y había gente que llega el culpo amotetado, pulgao, cantado, yo también he llegado así, pero al igual de ser que yo no me voy a quedar preso, yo vine a ser libre, yo vine a mojar, hasta que algo pase, hasta que algo suceda, hoy es tan corte que yo salgo porque es mi gracia de Dios, hoy yo salgo, ando, 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 and ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!